Hola, en este vídeo te voy a explicar cómo clasificar América de forma geográfica, cultural, idiomática y por colonización. En la clasificación geográfica lo que vamos a tener en cuenta es la localización de los países en América, teniendo en cuenta que hay tres clasificaciones. La primera es América del Norte, que va a incluir a México, Estados Unidos con Alaska, Canadá y Groenlandia, que si bien Groenlandia pertenece a Dinamarca, un país europeo, geográficamente se agrupa con América del Norte. En América Central se van a localizar los países que están en el medio de América. Por lo tanto, vamos a marcar los países continentales y los insulares. Luego vamos a tener la clasificación de América del Sur, que va a incluir a Colombia y las Galápagos, hasta Chile, el país más austral de América, Malvinas y todos los países restantes. En la clasificación cultural lo que vamos a tener en cuenta es agrupar los países por su cultura. ¿Qué significa? El conjunto de conocimientos compartidos por un grupo de individuos que tienen un historio común y participan de una misma estructura social. Por lo tanto, en primer lugar vamos a tener América anglosajona, que va a incluir a los países de América del Norte excluyendo a México, o sea, Estados Unidos, Canadá, Groenlandia y, por supuesto, a Alaska. De América del Sur va a incluir a las Guayanas, Guyana, Surinam y Guayana francesa, además de las Islas Malvinas. Luego tenemos la cultura latina o Latinoamérica, que va a incluir desde México, aunque es de América del Norte, culturalmente se agrupa con el resto de los países de América del Sur, y de América Central, obviamente excluyendo a las Guayanas, incluyendo las islas. En tercer lugar vamos a tener la clasificación idiomática, o sea, el idioma que hablan ciertos países. En primer lugar vamos a ver los angloparlantes, o sea, aquellos países que hablan en inglés. Tenemos a Estados Unidos, Canadá, Alaska, Groenlandia, no, porque hablan danés, Bahamas, Jamaica, Puerto Rico, Guyana, solo Guyana, Bélice y las Islas Malvinas. Después tenemos la clasificación de los hispanoparlantes o hispanoamérica, o sea, aquellos países que hablan en español. Vamos a tener desde México, todo América Central, incluido Belice, aunque parece que lo saqué, América del Sur, pero sin las Guayanas y sin Brasil, porque hablan en portugués. Incluyó a todos los países, dejo afuera Malvinas. Y de los países insulares, incluyó Haití, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, que hablan los dos idiomas. La cuarta clasificación y última es la que tiene en cuenta la colonización. Y el nombre de esta clasificación es Iberoamérica, que significa aquellos países americanos colonizados por los países de península ibérica, que son Portugal y España. Por lo tanto, es toda América del Sur, excluyendo las Guayanas. Toda América del Centro, excluyendo Jamaica y Bahamas. Todas las demás fueron colonizadas por los españoles y México. Bueno, gracias por llegar hasta acá. Si te sirvió, suscríbete y podés dejarme un comentario. Gracias.